Pero había una pregunta que hicimos al inicio y que estaba ahí, así que vamos a movernos con esa pregunta, dice Doña Maritza desde Colombia. Pastor Alberto Delgado, dice ella que cuando uno recibe el Espíritu Santo, que le da tembladera en el cuerpo y mover la cabeza, ¿qué significa eso, pastores? ¿Qué opina usted, Pastor Delgado? El recibir el Espíritu Santo es un evento espiritual, no un evento ni físico ni emocional. Es espiritual haya emociones o no presente. Pueden haber emociones presentes. Y entonces, de acuerdo a la personalidad de la persona, viene la cosa. Porque hay personas que son bien emotivas, de todos brincan, de todos esto. Así que hay personas que empiezan a dar brincos y a mover la cabeza que parece que están padeciendo de Parkinson. Pero el punto es la persona en sí y sus niveles emotivos que tiene ella. Esto es un... Todas las cosas espirituales son espirituales, no emocionales. Las emociones pueden estar o no estar. Pero desafortunadamente, como yo veo que a fulano movió la cabeza, yo creo que yo tengo que mover la cabeza para recibir lo mismo. Ahora no recibo nada por tratar de establecer o poner mis emociones a un nivel que opaco el punto espiritual. Algo espiritual es espiritual. Si están las emociones bien, el movimiento, la brincadera. Si no lo están, yo recibo de igual manera. Siempre y cuando crea en fe, ¿qué lo recibo? Sí, tampoco la cantidad de movimiento. El movimiento es un cabezómetro, ¿verdad? No, eso es como una medida de opción. No es que el que más la mueve, más le cayó. Ese es precisamente el problema en que se puede caer. Que culturalmente, depende de la congregación, el lugar donde esté, tengan ese concepto que entre más movimiento y más... Más tiembla. Más tembladera haya, más opción hay. Y eso no es correcto. Tiene que ver mucho con las emociones. Y digo un poco de la cultura de la iglesia, la idiosincrasia, la forma en que desarrollen... La expresión de iglesias pentecostales. La expresión de su fe, pero no tiene que ver nada con... Que si son más o menos espirituales. Con si es muy espirituales. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero yo vengo de un background, como mencionó el pastor Roger, y es la iglesia de mi abuela, esas cosas eran la... El plato del día. El pan muestro cada día. El Espíritu Santo movía a la gente como un trompo. Y lo que era increíble es que nunca se... ¿Ustedes se movían? No. Donde yo, por supuesto, me afectó que a mí nunca me pasaba, hasta más adelante, en mi experiencia del bautismo. Aprendió con los discos de... ¿De heavy metal? Aprendió con los discos de heavy metal. Es una cosa cultural. Yo creo que, yo creo que... Bueno, no siempre, no siempre es cultural, perdóname, no siempre es cultural, porque observando la historia de lo que yo vi, había fruto de eso. Porque tú tienes que ver que lo que Dios está haciendo con la persona, y sea alguna manifestación física, si el fruto de esa manifestación no es el fruto del espíritu, y especialmente el bautismo ha llamado al ministerio, entonces esa tembladera no tuvo ningún efecto. Pero a veces, Dios tiene que hacer algo, Dios tiene que hacer algo en el cuerpo físico de la persona. Una persona, por ejemplo, que ha estado sumida en el pecado profundo, como yo vi, por ejemplo, los que vienen de la brujería, de la santería, hay demonios en los cuerpos físicos, no solamente amarrados en lo espiritual. Y esos cuerpos tienen que ser temblados. Lo que no se puede hacer es... Las historias de Cristo, las historias de Cristo, que las personas se caían y temblaban, y eso, mientras se les respondía a los demonios. Entonces, hay veces que había... Perdón, hay veces que hay manifestaciones espirituales. Lo que no se puede hacer es que... Y no son emocionales. No son emocionales. Lo que es incorrecto es llamarlo, hacer doctrina de eso. Último punto. No, pero sí. Hay un antecedente. No, pero no, pero no. Tú le quedan 15 minutos, espérense. Hay un antecedente en la palabra. La ofrenda de los primeros frutos, que comienza con Cristo, sin levadura, en el libro de Levíticos, es seguida por una ofrenda que tiene que ver con Pentecostés, que sí tiene levadura, representando que nosotros, aunque estamos llenos de Dios, tenemos una naturaleza pecaminosa, pero el acto que acontece ahí es que es la ofrenda mesida. Y se cree que algunas personas, cuando están temblando bajo el poder de Dios, están siendo mesidos. ¿Se lo está llevando a doctrina? Ahí sí usted lo está haciendo como doctrina. Lo que tiene mesidos es el cerebro, pero es que en la Biblia dice, recibiréis poder cuando hayan venido su otro Espíritu Santo y me seréis testigos. En un momento dice, recibiréis poder al Espíritu Santo, y van a temblar, ¿me entiendes? En ningún lugar dice que hay que temblar. Uno controla lo que Dios quiere hacer con la persona. Sí, sí. Muy personal. Correcto. Eso es precioso. Ni hechos dos que hablaron tampoco. Tembló el lugar, no la gente. Pero hablaron. Así que hablaron. No hay que temblar. Parecía que estaban borrachos. No hay que temblar. Por la forma en que hablaban. El punto es que ponemos la tembladera como el medidor de lo que recibo. Ese es el gran problema. Y no puedo poner el medidor de lo que recibo de acuerdo a como tiemble. Ni hacer una doctrina. Por eso yo quiero temblar más que aquel, y aquel tiembla más que el otro, y entonces estamos glorificándonos, dejándole ver al resto de la congregación, porque yo temblé más que aquel a quien yo recibí más. Y no recibió nada. Y eso es correcto. ¿Semana Consuelo? Eso es correcto. Pero tengamos cuidado de criticar a los que tiemblan como si están haciendo algo malo, porque Dios hace cosas también. No, tampoco. No es malo ni bueno. Es el punto. Si recibe o no recibe. Sí, Pastora Consuelo. Yo creo que el Espíritu Santo es libre de hacer como él quiera. Yo recuerdo hace como veintitantos años hubo un mover que venía, ya no sé, creo que de Canadá o algo así, donde la gente se reía. De Toronto, sí. Y todos criticaban las risas. Yo creo que la sabiduría no juzga lo que no conoce. Entonces, yo creo que no es sabio juzgar al que tiembla porque tembló. Eso es problema del que tembló y Dios. El otro que dio vueltas volteretas, pues que dé las volteretas que sea. Pero eso ni nos va a traer más, ni nos va a traer menos. Pero creo que en lo que no podemos caer es que nosotros juzguemos al otro porque le pasó algo, porque se rió, porque se cañó, porque la risa, porque el llanto, porque nosotros no tenemos derecho a juzgar eso. Sí, pero sí. El que se mueve solamente critica al que no se mueve. Por supuesto que el Espíritu Santo puede hacer como él quiere, ¿verdad? Estamos claros también, también nuestro Padre Celestial, también el Hijo, también pudieron. Pero yo sí creo, pude haber sido enseñado mal por mi papá, pero mi papá siempre me enseñó a que Dios era caballero y respetuoso. Y eso de tu papá siendo pastor bautista, ¿no? Aunque también recibió el bautismo después del Espíritu Santo. Él después de haber criticado la lengua, él después... ¿Y tembló? Habló en lenguas. Posiblemente, no sé cuándo la recibió, no estaba ahí. Pero fue una manifestación espiritual tan linda y hubo dentro, habían sacerdotes, habían monjitas, habían pastores evangélicos en esa reunión con Juan Carlos Ortiz y el Padre Magnat. Ahora, la manifestación en cada uno fue diferente. Ahí es donde yo digo que el Espíritu Santo sí puede hacer como Él quiere, pero puede llenar como Él quiere. Pero la manifestación de cómo eso se expresa es la expresión mía. Esa no es la expresión del Espíritu Santo. Porque, por ejemplo, yo no creo que el Espíritu Santo, con mi personalidad, Él quiera llevarme a una reunión y ponerme a temblar y a reírme y a todo eso, con la pena que me da a mí todo eso. A mí me da demasiada pena. Entonces, pensar que yo pueda perder el control, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo se me metió y hizo de mi cuerpo, como a Él le plació, que está bien. Yo digo, cuando quiera, Señor. Pero yo creo que Él dice, no, mira, a Jonas, esto le daría mucha pena. Voy a tratar con Él de esta forma. Porque Él es amoroso, Él es cauteloso, Él es cuidadoso. Tal vez aquí... Tres cualidades que hasta ahora las oigo. Amoroso, cauteloso y cuidadoso. Cierto que lo es. Lo vemos en la palabra. Es su personalidad. Yo no creo que Él va a agarrar a Jonas y revolcarlo por allá, porque Él dice a Jonas le da mucha pena. Yo creo que tal vez lo importante es aquí... ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Lo puede hacer. Como le dé la regalada gana, que le haga conmigo. Estoy diciendo lo que me parece a mí. Lo que yo creo que debemos llegar a... Amoroso, cauteloso y cuidadoso. Es que no podemos hacer de esto una doctrina. O sea, siempre que usted recibe el Espíritu Santo, tiene que dar tembladera y tiene que dar vueltas. Claro. No podemos decir que no sea posible y hay que respetar la manifestación que cada uno tiene de su espiritualidad. Pero hacerlo de una doctrina, hacerlo como algo matemático, que si sucede esto, tiene que pasar lo otro. Pero con una manifestación del Espíritu Santo sería un grave error. Bueno, pero ya escucharon varias opiniones. Ya sabemos a cuál iglesia iría Jonas, ya sabemos a cuál iglesia irían otros. Así que usted escoja la que le gusta. Así que, doña Marita, ya ahí tiene elementos de juicio. Eulalia pregunta vía YouTube, dice Pastor Juan Carlos, ¿es bien visto que la persona omite cuando hay una manifestación del Espíritu Santo? Bueno, agradezco que me pregunte a mí. Yo no creo en esas cosas, ¿verdad? Si pasan y hay alguna racionalidad en eso o alguna espiritualidad en eso, pues será distinto. Pero la Biblia no relaciona directamente que para que haya una liberación tiene que haber un vómito o para que haya una liberación tiene que haber una caída o tiene que haber una descomposición. pudiera pasar algo en el mundo que yo no entiendo, ¿verdad? Y de repente la manifestación se dé. Pero no dice la Biblia que eso tenga que suceder. Lo importante es que si había algo, que salga y ahora entre lo que tiene que entrar. Porque Jesús dijo que era importante no solo limpiar la casa, sino tenerla adornada también. Entonces sí creo que en esto el problema es lo que dijo el Pastor Alejandro temprano, era no quedarnos en una fórmula y decir todos los que son liberados vomitan o todos los que reciben el Espíritu Santo caen o todos los que reciben se ríen. Pudiera ser que alguien tenga que vomitar, que alguien tenga que caer y que alguien tenga que reírse, pero no hacerle una normativa. Lo importante es el fruto. Ahí sí hasta Orlando lo dijo. Se ve el fruto, la evidencia. ¿Cómo quedaría después del vómito? Exactamente. ¿Cómo quedó? ¿Qué pasa en su vida? Si su vida cambió. Si su vida cambió. Y no un día después, sino una semana después. O sea, tiene que haber fruto. Un año después. Como es el Pastor Cash, también es como los que caen. No es como cae, es como se levanta. ¿Qué va a pasar después de eso? ¿Cómo camina? No es tanto como se levanta, se puede levantar el ayudado, pero es como va a caminar, ¿verdad? A mí se levantaría el gozo, yo también, ayudado. Así. Ya caer nos cuesta más que levantar. Juan Carlos, hasta Orlando lo dice, como quien dice, como que nunca lo hubiese pensado. Muchas gracias. Más como ese símbolo, ya me asustó. No lo hayas visto. Tuve que traértelo a la... Sí, gracias por hacérmelo ver. Creo que estamos con eso. Sí, correcto. Bueno, yo... muy contento de que estés con nosotros acá en nuestro canal de YouTube. Quiero también decirte que no te pierdas ninguno de nuestro contenido ni mensajes que hemos preparado especialmente para ti. Por eso, deja tu like en este video, suscríbete a nuestro canal y también activa la campanita de notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!